El mundo se despertó con el hecho histórico ocurrido en el estado haitiano, cuando medios internacionales y nacionales daban a conocer la muerte del presidente de ese país, Jovenel Moisés. En el ataque a la residencia, el mandatario también resultó herida gravemente su esposa y primera dama, Martínez Moisés, quien a esta hora sigue luchando por su vida. Ataque que se dio bajo un comando armado, lo que deja una moraleja para la democracia en Honduras, asegura el sociólogo Armando Orellana. Esas medidas arbitrarias de imposición, dictatoriales, solo son caldo para generar acciones violentas y yo creo que la moraleja es que en Honduras debemos desarrollar apertura democrática. En la política, Jovenel Moisés siguió un camino que muchos antes que él han recorrido en América, de empresario de éxito a presidente de la República, en su caso de Haití, la nación más pobre del hemisferio. El 28 de noviembre de 2016, cuando se confirmó que había ganado las elecciones desde un lujoso hotel de Puerto Príncipe, dijo Le hago un llamado a la juventud del país, a todos los haitianos que viven en el exterior, a todos los profesionales del país para que se comprometan a mi lado para poner al país de pie, porque Haití está de rodillas. En horas de la mañana, la agencia de noticias EFE revelaba que el primer ministro interino de Haití, Claudio José, declaró al estado de sitio por 15 días en el país, tras este lamentable suceso. La Organización de Estados Americanos, OEA, llamó este miércoles a iniciar una rápida investigación internacional del asesinato del presidente de Haití ocurrido esta madrugada. Haití como Honduras parece ser estados gemelos. Ante los altos índices de pobreza, corrupción, desigualdad social y hasta la misma forma de emperar la clase política. Además de ello, se han enfrentado a fenómenos naturales, así como la emergencia sanitaria por el COVID-19. Entonces pudiéramos llegar hasta este tipo de consecuencias o consecuencias como en la sucesión de poder, en el golpe de estado del 2009, que terminaron sacando al presidente de la república, ya sea por sentencia o por decisiones de esas élites. Pero para el experto en escenarios sociales y políticos Pablo Carías, Haití ha sido víctima prácticamente de un golpe de estado, lo que deja mucha preocupación en la región latinoamericana. Los indicadores que tienen organismos especializados en ese sentido son alarmantes, como también lo es para Honduras, porque tenemos algunas coincidencias. Haití fue víctima de gobiernos dictatoriales. Recordamos a los Duvalier, por ejemplo. Según el perfil de Haití, 27.700 kilómetros cuadrados es su área territorial. 11.198.240 su población, en una edad promedio de 24.1 años. Su capital, Puerto Príncipe. Al recorrer los titulares de los diferentes medios de comunicación y varios mandatarios del mundo, entre ellos el actual residente de la Casa Blanca en Estados Unidos, se solidarizaron con lo ocurrido, mientras que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández posteó en su cuento oficial. Condenamos enérgicamente el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moisés y de la primera dama, Martínez Moisés. Nuestra solidaridad a su familia y al pueblo haitiano por tan repudiable acto. Hacemos un llamado a la paz y respeto por la democracia. De acuerdo a analistas y sociólogos, lo que ha sucedido en el Estado haitiano es una moraleja para el Estado y la democracia en Honduras. Desde Ciapa Medios y Notipides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Josué Varela.